¿Qué es la ciudad de Andalucía? El mundo empresarial como es el señor Corbacho, con la empresa que surte también aquí en Marbella, en muchos lugares. Bueno, ¿quién no ha degustado esos jabones de la tierra? Tenemos que fomentar mucho la gastronomía, porque se habla del turismo, se habla de la estrategia y la gastronomía. Corbacho, muy buenos días. Hablamos del sector gastronómico, de fomentar el turismo, claro. Bueno, buenos días, buenos días desde Madrid, que nos encontramos aquí en Madrid ahora mismo, bueno, haciendo nuestros pinitos de Andalucía, representando nuestro pueblo, nuestras ciudades, nuestro Marbella, nuestro todo. Y bueno, sobre la gastronomía, como bien dice, no podía faltar, como es lógico, lo que son los productos del jamón, ¿no? Y entonces es lo que nos dedicamos mucho al jamón ibérico y embutidos y demás. Bueno, Ronda tiene una zona donde estamos privilegiados por su zona, tan buena como es para el secado de jamón y bueno, bueno, y estamos en ello y en Marbella estamos muy contentos también con tener una tienda como la que tenemos en Marbella, con una clientela bastante buena, de lo cual estamos contentísimos. Y en Madrid, bueno, encontramos ahora mismo haciendo Fitur, que es una feria internacional de turismo maravillosa, la cual siempre tenemos que estar representados todas las ciudades como es tan turística como es Ronda y algunas ciudades como Marbella y todo esto, pues sabemos que turismo es hoy una parte fundamental para la economía española, diremos así, y más para el comercio en general. Bueno, Ronda vemos, siempre que subimos a Ronda, no tenemos muchas ocasiones, pero subimos autobuses, autobuses llenos de extranjeros que visitan la ciudad, con lo cual Ronda tenía que estar aquí también en Fitur, ¿no? Si tenéis chinos, bueno, todas las nacionalidades, ¿no? Sí, Ronda tenemos turismo de todo el mundo, chinos, japoneses, coreanos, rusos, en fin, de todas partes, y de Europa, por supuesto, y Ronda se mantiene castila, la inmensa mayoría de Ronda se mantiene del turismo, ¿no? Entonces tenemos que cuidarla mucho, la ciudad es una novia para nosotros y tenemos que cuidarla mucho y mimarla. Voy a hablar un poquito, se nos paga los dientes largos, ya son las 12, la hora ya del aperitivo, vamos ahí degustando, aunque sea virtualmente, esos productos de Ronda, eso ya sabemos que estamos, bueno, en los productos ibéricos, ¿no? Ya que estamos en la sierra ibérica y tenemos todos esos productos, ¿no? ¿Qué podemos destacar en la gastronomía de estos productos? Bueno, en Ronda, la gastronomía que tiene Ronda es una comida bastante buena, y luego, aparte de todo, bueno, pues tenemos lo que es el jamón, que es lo que nos lleva de bandera, ¿no?, para un buen plato. ¿Vamos a la presentación de Ronda? Sí, venga, pues buenas tardes, muchas gracias.